Gracias a la Alcaldía de Medellín, más de 130 gestores culturales reciben un ingreso vitalicio, considerado como un hecho destacado que reconoce a los artistas populares su aporte a la cultura de la ciudad. Como un hecho destacado en la historia, es considerado que creadores y gestores culturales de Medellín reciban un ingreso periódico vitalicio gracias al compromiso de la administración municipal. Quedaron 130 y pico de personas opcionadas al beneficio. El año pasado pudimos entregar a 81 y este año vamos a entregar a los 34 siguientes. Los recursos son recaudados a través de la emisión de la estampilla Pro Cultura, los cuales son entregados por colpensiones. Entre los beneficiarios se encuentran músicos, artistas de teatro, de circo, entre otros. Este beneficio que recibimos ahora del VEX, pues sí, es una gran ayuda y un gran estímulo porque reconocen, o sea, nos están reconociendo lo que hemos sido gestores culturales. Con este reconocimiento económico se pretende contribuir al mejoramiento de su calidad de vida y a exaltar la importancia de sus talentos. En 2018 fue 2.397 millones y este año 1.112 millones, o sea que estamos hablando de 3.500 millones y pico.